Chicos, acaba de pasar algo muy extraño y es que me acaba de llegar esta foto a mi celular Fue hace menos de 5 minutos cuando Parce, la mujer barbuda y yo estábamos acá hablando Me viró el celular, me llegó un mensaje y vi que era esta foto Así que vamos a investigar de dónde carajos vino esta foto ¿Ves algo? No veo nada ¿Otra? Sí Es de adentro Es esta foto Sí Está dentro de la casa Está dentro de la casa Está en la casa Fue tomada desde la habitación de calvo tóxico Vamos Hola parceritos y parceritas Han pasado ya más de 48 horas desde que empezaron a mandarnos estas fotos anónimas Como todos ustedes saben y vieron en el video anterior Un sujeto extraño empezó a espiarnos Nos tomó fotos acá en la sala, en el parque, en la habitación de calvo tóxico Y no sabemos su identidad La única pista que tenemos fue la carta que me dejó que decía sé lo que hiciste Pero yo no sé lo que carajos fue lo que hice Lo único que he hecho es sacar a Spike, ir a tomar jugo donde la tía Ceci Y no sé si eso está mal He estudiado, he hecho oficio, he hecho ejercicio Pero no sé qué está mal Lo único que me pone a pensar es que si se dio cuenta que maté al payaso asesino O sea, aquí les dejaré un fragmento de cuando lo evangelicé, de cuando lo bauticé Miren, ¿Quieres conocer el verdadero poder de la palabra de Cristo? ¿Sí? Toma, toma, toma Áigatelo Como se dieron cuenta le partí la madre con el poder de Jesucristo Y no sé si esa persona se dio cuenta Lo azoté con un... no sé cómo se llama eso Un... lo tengo acá Una biblia No, un rosario con el rosario lo azoté y lo rejé Exactamente Yo creo y pienso que de pronto es alguien que está furioso porque asesinaste al payaso asesino número 19 Así que está aquí para vengarse Así que tenemos que tener mucho cuidado Parceritos y parceritas Ya hemos pedido las cámaras de seguridad de la urbanización Pero adivinen qué No se ve absolutamente nada Es como si esta persona fuese invisible Porque vimos segundo tras segundo los videos y nada No hemos encontrado nada Pero lo importante es que no se ha presentado ningún inconveniente durante estas 48 horas que han pasado De pronto solamente nos querían advertir de algo o a sus... Te dije que los celulares en silencio Lo siento Cuando grabamos siempre los celulares en silencio Pero es mi celular y yo no hablo con nadie ¿No será tu novia? ¡No! ¡Tu novia! ¡Ya sirve! ¡Dile a la novia! ¡Dame! ¡Mi celular! ¡No lo agarres! ¡Sí! A ver ¡Hola, mi amor! ¡No le hagas caso! ¿Te gustan los hombres? ¿No? ¿Hola? ¿A quién necesitas? A ti, número 19 Oye Oye ¿Quién eres? Muy pronto no salgaste de escucharme Sé que en este momento has pasado un susto de la ornia Pero... Es español ¿Por qué? ¿Qué necesito? Oye ¿Tú eres la persona que nos ha estado tomando fotos? Sí Siempre he estado detrás de nosotros De todos los... ¿Detrás de nosotros? Pero si no te veo ¡Shh! ¡Callaos! ¡Callaos! ¡Hostia! No me dejas hablar Pero si estás hablando Cállate 19 Oye Sí, cuéntame Muchísima atención Lo que te tengo que decir Y es que Sé que has cometido muchas cagadas Pero En el momento de que Soledad es lo que has hecho Espera El apoyo de vosotros Y de todos los tuyos Espera Espera ¿Sí? ¿Qué quieres de número 19? ¿Por qué nos estás tomando fotos? ¿Y por qué ahora nos estás pidiendo ayuda? ¿En dónde estás? ¿En España? ¿Madrid? ¿Barcelona? ¿Mallorca? ¡Callaos! 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 ¡Esa boquita, señor! ¡Esa boquita! 19 Seriedad Sí, dime, dime ¿En qué te puedo ayudar? Necesito que nos veamos ¿Y en dónde? ¿Tengo que tomar un avión E irme para Madrid? ¿Para España? No No seas estúpido Me voy a mandar En una dirección Estoy en nuestro momento En Colombia Así que Espera No hay calma Es que la tormenta Va caer Y esta vez Va caer muy fuerte Así que Esperaos Noticias mías Esperaos La ubicación Nos vemos en ese momento ¿Hola? 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 Pero dijo que Va a haber tormenta Y yo vi que En el cambio climático Decía que iba a ser Un día soleado No seas estúpido No me voy a Es que Se vienen Más problemas Pero no estoy Entendiendo esto Número 19 ¿Por qué te está Pidiendo ayuda? Pensamos que Era alguien malo Que nos iba a hacer daño A menos de que sea una trampa Y que nosotros lleguemos allá Y ahí se nos haga daño No sé Tengo muchas cosas En mi cabeza Pero necesito un poco De paz y tranquilidad ¡Aaah! ¡Víjate! ¡Leo! ¡Nos asustaste! ¿Dónde estabas? Bañándome ¡Leo! ¡Nos llamó el sujeto! El que nos tomó Las fotos Y esta vez Quiere reunirse Con número 19 No sabemos El por qué Ni el motivo O sea ¿Quién va a pedir la ayuda A un idiota Como este? Nos dijo ¡Hostia! ¡Callaos gilipollas! Que os voy a dar Lo de hostias Os tenemos que reunir Y vas a comer hostias ¡19! ¿Ahora qué hiciste? O sea El problema no es nacional El problema es internacional Te metiste Con un español ¡Hostia! Que la he liado parda Y ahora Pero cállate Por favor Dijo que le va a enviar La ubicación a número 19 Tenemos que irle A hacer el 2 Al 19 ¿De acuerdo? Tenemos que protegerlo Y 19 Va a ir a ver ¿Qué es lo que le va a decir Este sujeto? ¿De acuerdo? De acuerdo Pero ustedes me cuidan la espalda ¿Me cuidan? ¿O no? Sí Somos tus amigos Te cuidaré De la espalda Y Del trasero ¿Qué equipo? Linces Vamos Vamos a esperar Que nos envíe la ubicación ¡Señor! Hostia Enviamos la ubicación De una puta vez Familia Nos estamos dirigiendo A la ubicación Que le han mandado A número 19 Estamos un poco nerviosos Porque no sabemos Con quién nos vamos a encontrar Ni siquiera sabemos Su identidad Número 19 ¿Qué tienes que decir al respecto? Pues qué quieres que te diga Estoy muy nervioso No sé quién me vaya a ser Ese sujeto ¿Qué esperas? Es que estoy esperando A llegar Idiota Y a ver ¿Qué es lo que te va a decir? Yo te voy a estar vigilando Desde el auto Cualquier cosa Indebida Que vea Acelero Y le paso el carro Por encima Sin pensarlo Y tú te apartas ¿De acuerdo? No es que te vayas a quedar Ahí también quieto Porque si no También te atropellaría Imbécil Pues ahí verás Si me dejo atropellar Yo sé que digo Bobadas Y soy un poco tonto Pero no Hasta tal punto Y esto dice que ya estamos llegando Número 19 Por favor Saca Muchísima información ¿De acuerdo? Sin embargo Vas a llevar el celular Y vas a grabar Todo el audio Porque la cámara No creo que alcance a grabar ¿De acuerdo? El sonido Hay que aclarar eso ¿No? ¿A cuántos metros es? Dicen que Ya llegamos Pero esto es un puente Bueno Esperemos a ver Me voy a ir a estacionar Y tú Te bajas y vas a la ubicación exacta ¿De acuerdo? De acuerdo Chicos Ya llevamos un buen rato aquí Pero el sujeto no ha aparecido Ya está cansado de esperar Calma Hay que ser paciente No veo a nadie Se supone Que hace 20 minutos Tenía que estar acá Ya llevo más de 20 minutos Y no veo a nadie Espero que los deje plantados Tenemos que ser muy pacientes Calma Espérate ahí Me aparece por algún lado Y además Que esta zona es muy sola Calma Quinta sea No hay nadie Nadie Tranqui Va a venir ¿Qué demonios? 19 Atrás 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 Oh Oh ¿Qué demonios? Me voy a esconder ¿Cómo? ¿Demonios? ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? No puedes ir Aléjate No me acerques a la camioneta Por favor aléjate ¿Cómo? Hola Mucho gusto ¿Quién eres? Pañazo Mi nombre es Marcos Yo soy 19 ¿Y por qué carajos me citaste acá? ¿Qué quieres de mí? Dímelo de una maldita vez Si no quieres que te parta la mandarina Pensé que no vendría Pues si vine acá estoy Te estoy esperando hace más de 20 minutos Yo si tengo palabra Queremos felicitarte Dimos lo que hiciste Ahora sí dime ¿Qué carajos fue lo que yo hice? Me dejaron una carta Me han estado espiando Y no me dicen nada ¿Qué quieren? Somos la seta más grande en España ¿De qué? Los vecinos de payasos ¿Quieren algo de mí? Si 19 Queremos que hagas parte de esta seta Mi jefe, el supremo, quiere que vengas a España ¿Qué le quiere hacer? Pero no puedo Tengo cosas acá, en este lugar Tengo una vida hecha y no puedo irme a otro país No escucho un manquín Tengo una tutín Y te daremos Todo lo que desee ¿No quiere abrazar? No puedo hacer eso Lo siento Vamos, decime ¡Gracias!